Importante ese anuncio hizo Rodolfo Molina Araujo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, con relación al próximo evento que se realizará aquí en Valladupar, del 29 de abril al 2 de mayo. El cantante Jorge Oñati y el compositor Rosendo Romero serán, entre otros, dos de los forjadores y protectores del vallenato tradicional que recibirán el reconocimiento Fundación Festival de la Leyenda Vallenata en el próximo festival del año 2020, que va del 29 de abril al 2 de mayo, nueva fecha para este certamen. El ciclo del 52 Festival de la Leyenda Vallenata, Vallenato para el Mundo, se cerró con la entrega de los premios a los distintos ganadores que sumó más de 231 millones de pesos, 14 acordeones, una motocicleta y trofeos Caciclupar en oro, plata y bronce y trofeos a las piloneras. Los premiados fueron los siguientes, acordeón profesional, Rey Vallenato, Alfonso Manuel Monsalvo Baute, 18 millones de pesos. Mejor cajero Omar Enrique, el Manón Calderón Castilla, 3 millones de pesos. Acordeónera categoría mayor, Reina Loraine de Jesús Lara Mercado, recibió 15 millones de pesos. Acordeón aficionado, Rey Vallenato, José Juan Camilo Guerra Mendoza, 8 millones de pesos. Acordeón infantil, Rey Vallenato, Sergio Luis Moreno Fragoso, 6 millones de pesos. Acordeón categoría menor, Reina Alexandra Maciel Gómez de la Osa, 6 millones de pesos. Canción Vallenata Inédita, Rey Vallenato, Octavio Miguel Daza Gámez, 10 millones de pesos. Piquería mayores, Rey Vallenato, José Luis Arcos de Arcos. Segundo lugar, Iván René Becerra Narváez, 4 millones. Y André Felipe Barro Méndez, 3 millones de pesos. Piquería infantil, primer lugar, Nicole Dayana Zabaleta Durán, 2 millones 500 mil pesos. Eudis David Almendrales Torres, 1 millón 500 mil pesos. Julio Andrés Gil Barros, 1 millón de pesos. La casa festivadera, la ganó Aidet Mendoza Guerra, otorgándose 2 millones 500 mil pesos. El segundo lugar fue para María Zabaleta, con 2 millones, y Luz Marina Díaz Núñez, con 1 millón 500 mil pesos. La parranda vallenata, el ganador fue Hermes Francisco Rincones Mieles, quien recibió 2 millones y medio de pesos. Piloneras mayores, Clínica Médicos Limitada, se llevó 7 millones de pesos. Pilonera juvenil, el ganador fue las piloneras Renacimiento Norteño, quien se llevó 6 millones de pesos. Piloneras infantiles, pilonera ganadora fue Senderos de Paz, con 5 millones de pesos. Concurso de Pintura Infantil, la ganadora fue Ángela Sofía Corro Hoyos, de Valleupar para el Mundo, llevándose 10 millones de pesos del colegio Master College. El concurso de afiche promocional del Festival Vallenato pasado, la ganadora fue la diseñadora Jeanina Torres Viloria, quien recibió 2 millones 500 mil pesos. Así pues se cumplió la premiación del Festival Número 52, versión del año 2019.